Hey guys, check out this 753 Bobcat Skid Steer we have over here in Laredo, Texas, it's showing 4200 hours, everything's working on it just like it's supposed to, it's been set for some times, it does have the auxilary hydraulics right there on the boat, check it out online at samoxys.com Amigos, aquí estamos en Laredo, Texas, con este Bobcat Skid Steer modelo 153, aquí lo tenemos en la subasta de Laredo que cierra hoy a las 3 de la tarde, visítenos en cmoxys.com, aquí tiene el Bobcat trabajando, tenemos ahí el auxilary hydraulics, el hidrólico de auxilio, visítenos en cmoxys, aquí lo ve trabajando como debe de ser, visítenos en cmoxys.com desde la ciudad de Laredo, Texas, recuerden que donde compra aquí va a levantar en cmoxys.com, pueden ver más videos de este y más información, visítenos en cmoxys.com, gracias.